Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, espero que todos estéis muy pero que muy bien, bienvenidos un día más a Among Us Otra partida en línea que vamos a jugar, una partida pública Vamos a ver, un segundo, vamos a elegir este mapa Refrescamos y entramos en Tula Salvaje, no nos dejan Un segundo Que nos dejen refrescar dos asesinos en una partida vía Es lo que estamos jugando, dale, una Vale, entramos en la Leona Perfecto Todo correcto, ya somos diez, empiecen Empezamos Vale, aquí estamos, a ver que nos toca Tripulante Vale, pues vamos a por las misiones Vale Vale Creo que hay muchas misiones por hacer Espero que no nos hagan ninguna Perdón Pues eso, nos quedan misiones por hacer Pero en modo fantasma Vale, no me voy a quedar en esta partida porque falta mucho, vamos a entrar en otra Vale Refrescamos Nomazos Vale, faltan dos y ya estamos A ver que otro color, el amarillo si no Vale, empezamos Adrien no Vale Vale Vale, tripulante de nuevo Hay un solo impostor entre tantos Vale, pues a por las misiones Vale, sacamos la tarjeta y la pasamos Qualcrack Vale, alguien abandona ya la partida Vale Espero que no nos maten aquí también así de rápido Confiamos Vale, y nos vamos Vale Vale, aquí no nos queda nada Vamos al almacén Uff Ese sospechoso nivel Madre mía Si se ha hinchado a matar Un solo asesino Pero se ha manchado A ver Creo que es hinchado Creo que es hinchado Hay negro Hay negro Vale, nadie Nadie salió por la borda Pues vamos a seguir probando Ahí estamos sin luz Vamos a por la iluminación Se te pira Vale, hacemos estos cablecitos por acá Por allá Y tal que así Aquí Tal que así Y tenemos una a tomar por saco Y otras dos aquí arriba Vale, vamos a hacer la de los rayos Vale, vale Vale, vale Hay que apuntar Vale, vale Vale, ya esta tarea completada Vamos aquí al panel Vale, el de rojo Podría haber hecho algo Pero no ha hecho nada Vale Confianza un poco restaurada en el rojo Tenemos que ir a administración Vale Cargamos los datos Vale, no tengo ni idea Mejor encuentro algún cuerpo por aquí Fíjense Fíjense Vale Cable por aquí Cable por allá Por acá Y por acá Vamos a mirar un poco las cámaras Ya que hemos tenido la prueba La navegación está en negro Vale Vale Se te pira Víjense no se defiende el azul voten ya anda escribe haz lo que quieras pero confía y se saquen al negro antes de matar al rosa vale se queden porque ha escribeado pues nada vamos a ver ah 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 ¡Gracias! 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 No tengo ni la menoridad 80716 ¿Cómo? 80716 ¡Gracias! 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 ¡Reportadlo, marica! Y ya he finalizado mis tareas, pero bueno, vamos a ganar Vale... Es el nero Yo no fui WTF Verde oscuro El rojo Ya va dos veces encontrando los cuerpos Es el rojo Vale... El negro se está saliendo con asnia Vale, van a echar al rojo, pero... Injustamente 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 El campo que fue Queda uno ¿Verdad? Para que se Queda una cosa Un sereno El rojo ¿Verdad? Con matar uno más, ha ganado vale, va a ir a por él backshot, backshot, mató, ya está, gano, gano el ok bueno, la verdad que lo hizo bastante, lo hizo bastante bien, no puedo reprocharle nada el ok vale, recarga, asesinato, 45 segundos, un poco larga, pero bueno lamento haberos matado pero cambiaste tu último engañó a todos ok 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 vale, cada vez menos vamos ok ok no se muestra lo que así que no 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 se muestra el reloj ok 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 vale, entonces me he quedado yo con el host soy triunculante y un solo impostor entre nosotros vamos a detectarlo cuanto antes ok 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 vale no se enganche, ya verás. Vale, en electricidad tengo que ir. Vale, estoy solo. Vale, vienen dos. Si son dos, estoy tranquilo. Aquí hay la machine, taca-ta, taca-ta, taca-ta y taca-ta. Vale, no me la he querido jugar para no ser de los primeros en que me maten. Vale, motor inferior y el rector. Vale. Sois muchos frees, pero quiero salvar el tema del oxígeno. Vale. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vale. El verde no me gusta que me siga. Vale, estamos resolviendo las misiones, pero nadie, al parecer, no están matando. No, vamos. O si no, ya habrían reportado en algún caso. Vale, la pifo no es. La culpa no es. No me voy a quedar cerca de ella, porque ya sé que confío. Voy a ir por aquí, a la sala militar, si tengo el rayo es aquí. Vale. No tengo el rayo. Vale. El verde no ha matado a nadie por aquí. Yo digo que es la player porque nadie ha matado a nadie. Lo, como te ha matado, ¿no? Todo hay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Alegra al impostor Perfecto Muy bien chicos Muy bien jugado Nos llevamos otra victoria más Perfecto Vamos a darle play again Vale Vamos a cambiar aquí Customizar Partida Vale Recarga de silenato Cada 10 segundos Vision del impostor Por 5 Distancia corta Distancia corta Vale Vale Venga Start Empezamos Venga A ver Que nos toca Que nos toca Capitulando Y uno ya abandonó Uno ya abandonó A ver Administración Vale Tarea completada Tarea completada Bueno Lo está haciendo bien Vale Lo está haciendo bien ¿Por qué? Porque A ver A ver ¿A quién es porque hay que hacer? Ah vale La misión de seguir TUTU 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 TUTUTU TUTU TUTU De Fantasy THHHH ¿Muy Venga TUTU hayan matado de ali bono a4 se encarga yo 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 ¿Punto por duende? ¿Han hecho skip? ¿Nadie? ¿Pero qué? ¿Sois tontos o qué? ¿Punto por duende? ¿Vale? ¿Vale? Arreglamos la iluminación, la iluminación Pum, 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 pum Arela Motor superior Vale, el asesino tampoco es un hack porque no sabe muy bien lo que hace Vale, vamos a ver si nos permite entrar aquí Vale, no lo tenemos Uy, Mr. Pato A la sala de navegación 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 Gracias por ver el video. Vale, no sé, no tengo ni idea, pero dudo de donde votaría por echar a donde. Vale, vamos a seguridad. Vale, tareas completadas. Vale, vale. Vale, vamos a mirar las cámaras. Player Atlas. Player Atlas y Wendy. Player, qué fuerte. Qué lista ya. Qué lista la Player. Vale. Dice Adrián, no. Joder, porque Player no dudé en ningún momento. De Player no dudé en ningún momento. Splayer. 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 Vale, ya sabía no play Qué lista la Niño por completo Me engaño por completo Vale Empezamos en 3, 2, 1 A ver qué somos, qué somos, qué somos Circulantes Vale Vale Descubramos aquí Espero que alguien arregle el oxígeno Que nos están arreglando el oxígeno señores Que nos vamos a morir Pero qué hacen, vale Vale Estamos todos aquí No me mola Nada Vale, no me mola nada ¿Vieron algo? No, no me mola nada Vamos aforar Vamos a ver Vamos a ver ¿Pero por qué hace eso? No entiendo. ¿Qué fue? Pues nada, si no quiere jugar. No, no era el impostor. ¿Y por qué hace eso? Vale, presiona, pam, pam, pam. Take a break. Un minuto. Si resistimos y no nos hace nada. Vale, arriba. Vale. Cable por aquí, cable por allá, cable por ahí, cable por acá. 3, 1, 1, 8. Afectado. Afectado. No me mola acercarme a ti. No sé por qué, pero no me mola. Vale. Por aquí, por acá, por allí y por allá. Vale, huevito. Huevito. Vale, esta es la norma. Vale, gracias. Hasta luego. Otro cuerpo. ¿Dónde? No. 년. No. 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 Nada. No hundí algo Venga, vamos a ver Tusi, tusi Vale No echamos a nadie A ver quién queda Un impostor restante No echamos a nadie No echamos a nadie Vale No echamos a nadie Vale, yo ya acabé todas las misiones Os toca Se tuvo ya la ocasión 20 veces de matarme Vale, haz las misiones Ahorita tampoco en dos de estos No echamos a nadie vale tú sí pues es marrón era huevito era huevito era huevito, era huevito, huevito mateo, blue wayne vale vale ya, ¿por qué? ¿en serio? ¿por qué? vale, votamos al mono mono, te vas fuera por gracioso por gracioso no hagas el impuesto pero eres tonto, tío, eres tontísimo ¿por qué hacen esas cosas? ¿por qué hacen esas? vale, hazlas ¿nadie quiere agarrar la luz o qué? vale, hay un huevito huevito no es ¿quién? vale, murieron varios pero ¿quién es? ay ay mateo por darle mateo por darle evito vota vale, ya está mateo fuera solo quedamos cuatro vale, vamos a ver mateo no era pero es que son tontos ¿o qué pasa aquí? estaban jugando con niños a parecer estamos jugando con niños porque de verdad están haciendo unas cosas súper absurdas vale, otra vez se fue la luz vale, nos está esperando ahí o algo vale, Nico 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 te la estás jugando Nico ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿El mejor no está salido? ¡Suscríbete! ¡Mico! Yo estaba con el azul Nico estaba conmigo Nico no es, pues nada, voten lo que quieran, votenme a mi y ya está Va a ser un Nico, Adrián, ni punto De verdad, son retrasados Buena Que Gray Cabe Buena 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 Buen Buena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, Niko se va. Si no es Niko, ¿quién crees que es? El negro, es el negro. Era el azul. Joder con Batman, nos la ha liado. Bueno... Adrián, sos malísimo, hiciste votar. Toda la razón. Ya me callo. Tres, dos, uno... Ya está. Vale, vamos a ver qué es lo que el culante ocurre. Ahora hay que averiguar qué pasa aquí. Aceptada. En navegación... En navegación... Vale, ya han reportado un cuerpo muerto. ¿No? Dos. Niko y Camilo. Ahora ya. No, no, no. En navegación. Voy a crecer. En waves, doces. Solo digo lo que vi Vale, voto a la madrilla Vale, y si no es? Vale, perfecto Ve aquí, Adrián, cállate que supo O si te caso Solo reporte loco Nena, vale 3, 2, 1, ya, empezamos A ver, quien es el asesino Tripulante otra vez Ojo, me gustaría que me tocara alguna vez Mala médica Vale, le damos hasta el verde Y nos vamos Uy, el negro En electricidad vale no hay nadie No sé si eso es bueno que no haya nadie Vale, por lo menos no morimos de primera En almacén tenemos esta Vale, aquí me encontraron Dos muertos Que vieron? Algo más? Algo más? No, 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 no No era el impostor. Un impostor restante. Este es el faro. Vale, tenemos que ir para la esquina. Tú sí. Vale, me voy. ¿Por qué va a ser ella o algo? Ella o él, no sé lo que es. Es que se ponen nombres rarísimos. Para allá, para acá. Bueno, vemos si viene alguien. Vale. En administración. Pam, pam. En comunicaciones. Vale, traspasamos. Hice las misiones como debería haber hecho todo el mundo. Vale. Vale. No, vamos. Vale. Eso ahí existe. No, jاء choice. E o me gustaría que quiera que nunca sea la próxima vez. Tomeamos verlo en un miembro. Paso prácticamente. Y ahora mismo punto de nieco. pero te ganaste mi voto vale es el negro porque en ningún momento te va a desconfiarte pues no es ostras ostras pd a los pajares vale yo no soy hice todas las misiones a quien voto me han votado los doves bueno pues ha ganado nena ha ganado nena no era el impostor y ha ganado quien ha ganado pajares ostras que chumo vale Venga, nueve Uno Demone Venga Tiago, veintidós Ahora sí Ay, vaya partida Vale, uno ya abandona Ostras Esta es mi partida Esta es mi partida Vale 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 Lo estoy haciendo increíble Lo estoy haciendo increíble Increíble Vale Han muerto dos ¿No? Hola, cuatro ¿No? No No Lo Lo Estamos haciendo emisiones Me faltan dos A ver a por quién vota Vale, nadie duda de mí Vale, bien Lo que estamos haciendo, perfecto Vale, va a ser que nadie dure de mí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Estoy jugando muy pero que muy bien Vale, vale, vale 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 Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale Valeo, vale, vale, vale a ver qué va a pasar aquí Adrián Noel bueno, no sé cómo va a acabar esta partida pero señores y señores dejamos el vídeo por aquí porque ya llevamos bastante y voy a continuar en un segundo vídeo muchas gracias por todo que tengáis un buen día hasta luego